Dos cartuchos de banana al que me salga con mamadas Llorando con mamadas, llorando con mamadas Dos cartuchos de banana al que me salga con mamadas Llorando con mamadas, hoy mañoso a mi me pagan Me dicen el gordo chingo rocas en mi Chevy Vengo mas pegue que el wey de William Devey Mi carro no esta nuevo pero trae rines de intes Tiene dos pantallas aunque tire chingo aceite Tengo dos moraitas y las traigo taloneando Una esta bien fea pero te deja temblando Y como dice el dicho si no arriesgo nunca gano La jefa preguntando porque sueltan marihuana Llego con tu vieja y me dice gordo vete Ahí viene mi vato hoy le pagaron el cheque Voy rumbo al punto para estar todos de acuerdo Hoy fue un buen día no tuve que usar mi cuerno Dos cartuchos de banana al que me salga con mamadas Yo no ando con mamadas, yo no ando con mamadas Dos cartuchos de banana al que me salga con mamadas Yo no ando con mamadas, hoy mañoso a mi me pagan Soy el tigre del norte, el dinero es mi deporte Yo soy un padrote y ustedes con el camote Soy el tigre del norte, el dinero es mi deporte Yo soy un padrote y ustedes con el camote En la traga siempre hay caspa, mas branco que un pancasma Mil quinientas tachas, garaduzo, temarras, pahuachay, ando rebotando Más días que a mi papo, bucana y don y guapo Ahora se ando bien despacio Si me pescan yo me escapo, me les fugo como chapo Lente oscuro soy bien chato, chino es de muy alto ronco Y a la piedra no le fudo y si le pierdo le repongo Mi juego está bien hondo y a tu vieja le doy tronco Dos cartuchos de banana, el que me salga con mamadas Yo ando con mamadas, yo ando con mamadas Dos cartuchos de banana, el que me salga con mamadas Yo ando con mamadas, hoy mañoso a mi me pagan Dos cartuchos de banana, el que me salga con mamadas Yo ando con mamadas, yo ando con mamadas Dos cartuchos de banana, el que me salga con mamadas Yo ando con mamadas, hoy mañoso a mi me pagan Mi dinero es más valioso que estas pichas putas Por eso es la razón que yo siempre ando bien trucha Conocí la lana y yo me enamoré Yo prometo que nunca la dejaré Los clientes no dejaré, las calles no dejaré Este es mi trono y tampoco lo dejaré Hágame caso pues, porque si no lo hacen Corren el peligro que los manevera Lucifer Tengo una punta, una vereta, una cuarenta Balas expansivas y también dos metralletas Tengo unas granadas y la pechera bien puesta No importa lo que quieras, yo lo tengo a la venta Con pincel señorano dice quítale el micrófono Tu estilo tan mansito y mi estilo tan diabólico Ven y blanco, vivo en la posada Si no es de la lente, quítame esa pendejada Los cartuchos de banana, el que me salga con mamadas Yo no ando con mamadas, yo no ando con mamadas Los cartuchos de banana, el que me salga con mamadas Yo no ando con mamadas, hoy maños a mi me pagan Los cartuchos de banana, el que me salga con mamadas Yo no ando con mamadas, yo no ando con mamadas Los cartuchos de banana, el que me salga con mamadas